comentarles que les puede servir, que puedan provocar alguna reacción también para con ustedes, porque somos los responsables del resguardo también de nuestros vecinos. Por favor, por favor. Gracias, señor alcalde. Queridos amigos, nuestros vecinos, una buena tarde cada uno de ustedes. Pues para mí es un privilegio estar con ustedes, compartiendo, escuchando las necesidades. Y también es una bendición de Dios porque aquí estamos saliendo de sus profesores de la seguridad. Ellos han confecido con voluntad y de acta para poder servirle, pero créanme la experiencia que yo he tenido de que falta confianza en ellos. Ese es el tema que nos quieren y en la cual nos hemos replicado los problemas de nuestras comunidades. Pero qué bueno es que pudiéramos rescatar de empezar a confiar con ellos. Y por ello que soy una pregunta también de seguridad apuesta por líderes de nuestra comunidad, que la verdad la estamos viviendo en el año que se haga justicia, que se cumple y sobre todo pues que se llegue a cubrir las necesidades de sus comunidades. El temor grande, como decía, dejemos de un lado, empecemos a confiar, pero sobre todo detenemos. La Junta Local de Seguridad está para la prevención. Lo que nosotros no queremos es que haya las medidas. Lo que queremos es prevenir y no llegar a la ventaja. Entonces, por favor, señores, aprovechemos el espacio que tenemos hoy, detener los números de ellos, también el número de la comisión. O si temor también existe, pues uníquese con la comisión. Y la comisión pues empieza a dar el seguimiento para que se haga justicia o que se haga realmente la necesidad en los Estados Unidos. Uno. Dos. También yo hablo por experiencias que he visto a la policía. No podemos generalizar ni comparar a las personas. Es cierto, claramente. He visto que hay policía que reacciona a un hecho ya después. Por ejemplo, decía, voy a la mañana. Se llama a las dos horas, hasta ahí llega la policía. Los secretarrones ya se están ya viendo, van llevando ya a nuestras prevenencias. Pero todos reaccionan y tienen esa misma función.